¡Ailar! 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 ¡Vamos! ¡Que sigue la fiesta! ¡Fiesta, bailín! ¡Porque aquí están los, 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 los! ¡Rilazos! ¡Oye, mamá! ¡Para que se luzcan esos bailarines! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eta baile! ¡Eta baile! ¡Eso! ¡Aposteale nomás! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Aren mía! ¡Vamos, vamos! ¡Eso dice así! ¡A ver! ¡Siempre gana rodeado de mujeres! ¡A cualquier parte que va! ¡Elige que sean bonitas y que sepan bailar! ¡Solteas, casadas y viudas! ¡A ninguna se las diga! ¡Por eso! ¡Aquí en Villa Maylin le dicen! ¡Le dicen parrilla chica! ¡Suelan arriba los privazos! ¡Vaya! ¡Viva Maylin! ¡Va! ¡Para todos los amigos radiales! ¡En especial para la privaza Gallardo Yamila! ¡Toda su familia! ¡Toda su gente! ¡Vamos! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Fueba! 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 ¡Lo bailan mis chacos queridos! ¡Vamos! 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 ¡Abrazo grande a los amigos de Buenos Aires! ¡Están aquí esta noche también! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Sí señor! ¡Para las chicas sexy de Charata! ¡Bienvenidos! 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 ¡Fueba! ¡V 있지! ¡Bueno! ¡Ara todas las radios! ¡Ara todas las radios de toda la región! ¡Ale alleale! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Si señor! ¡Sigue! 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 ¡Sigue...! Porque aquí llegó el ritmo de los primazos Y las palmas, las palmas Vamos, vamos, vamos Para que le saquen chin para fin de esta noche Se luce, se luce, se luce los bailarines esta noche Y nos vamos al camino Tres Palmas Para todos ustedes Y el ritmo sigue Sigue, sigue, sigue la fiesta Sigue la fiesta, sigue Para la familia Díaz Palmar Para ustedes Eso es grande, bailarines Sí señor, juegan Para todos los bailarines de Charata, Talicia Abrazo grande, vamos, a ver, a ver, a ver Suenan, 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 suenan Los primazos en vivo Sí señor Así nomás Arriba Zairia Para mi amigo Rafael Díaz, Buenos Aires Mis amigos Por allá A través del internet nos están escuchando Muchísimas gracias Vamos, amigos Yiga los Suenan, suenan, suenan Suenan ¡Vamos que esta es una fiesta! ¡Vamos que todo es alemía! ¡A bailar que nadie se quede sentado! ¡Vamos a coca! ¡Vamos a coca! ¡Vamos a coca! ¡Venga, venga, venga! ¡Taco y suenas! ¡Taco y suenas! ¡Taco y suenas! ¡Taco y suenas! ¡Siga la cola! ¡Siga la cola! ¡Fiesta bailarín! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y qué me parece Chivas! ¡Con esto sí! ¡Con esto bien claro! ¡Radio Basión! ¡Para todo el país! ¡Radio Amistad de Chivas Producciones! ¡A ver, venga, venga, venga! ¡Cómo, cómo, 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 cómo nos baila! ¡Chivas! ¡Qué difícil! ¡Vamos esos bailarines! ¡Un zapateo más! ¡Un zapateo más! ¡Ahora sí, a ver, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Un, dos, tres! ¡Sigue, sigue, sigue la banda! ¡Siga la banda! ¡Suega la banda! ¡Suena la banda! ¡Suena la banda! ¡Suena! ¡Suena! ¡Y ese ritmo incomparable! ¡Dimos! ¡Primazos! ¡Baila Karina Gallardo, baila, baila! ¡Con los primazos! ¡Arruesa familia, vamos! ¡Zapateadito, zapateadito si te gusta! ¡Vamos! ¡Cuando el baile se pone lindo hay que seguir y seguir y seguir la joda no más! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Y meta, chavales! ¡Meta, meta, chavales! ¡Cacále, chispa, la pinta esta noche en vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Aquí se van los primazos! ¡Para ustedes! ¡Fue, fue! ¡Vamos, mis amigos bailarines! ¡Sí! ¡Y una vez más! ¡Vamos! ¡Suena, suena, 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 suena! Y así me gusta como suele bailar, el amigo Pirucho Puzgar, y la pinta chica suele quedar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Arriba, arriba! ¡A ver a toda la vigente de arriba, Brungachoni y barrio, Matalio! ¡Vaya, saludo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Señoras y señores! ¡Siga, siga, 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 siga la jugada! ¡Siga, siga, siga la jugada! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡San Paseo! ¡San Paseo! ¡San Paseo! ¡San Paseo! ¡Vente a la mano! ¡San Paseo! 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 ¡San P ¡Oh, qué lindo que lo baila Vicente y Chaco, querido de todas las regiones! ¡Vamos! ¡Vamos a las brevias por suena! ¡Vamos Charasta, Pinedo, hermoso campo, Silvina! ¡A la familia Díaz, saludos! ¡A los amigos Villángeles y Ancillos! ¡Vamos Charito! ¡Vamos Charito! Estoy aquí, parado frente a ti, tratando de decir lo que siento mi amor Estoy aquí, cantando esta canción, y la gente está aplaudiendo, y yo canto para vos Ya ven, la noche nos espera, con todas las estrellas, y yo no es para ti Mujer, aguarda la salida, y la función termina, y empieza nuestro amor Estoy aquí, mirándote a los ojos, sé que es mareo y atoco, como ahora muero yo Y estoy aquí, ansioso por besarme, ansioso por amarte con toda mi pasión Y ansioso por amarte con toda mi pasión Y carices y besos Para que te amores con el ritmo de los premazos en vivo Para mi amigo Chula Para que se prenda el regalo Para esos grandes marines Estoy aquí, parado frente a ti, tratando de decir lo que siento mi amor Estoy aquí, cantando esta canción, y la gente está aplaudiendo, y yo canto para vos Ya ven, la noche nos espera, con todas las estrellas, y yo no es para ti Mujer, aguarda la salida, y la función termina, y empieza nuestro amor Estoy aquí, mirándote a los ojos, sé que es mareo y atoco, como ahora muero yo Y estoy aquí, ansioso por besarte, ansioso por amarte con toda mi pasión Señoras y señores Señoras y señores, este es el ritmo indispensable Y los imprimazos en vivo, los baila, pita, baila Vamos, vamos a ver esas parejitas A ver esa pucay A ver esa pucay Vamos Suena, 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 suena Fiesta, fiesta, fiesta nomás, fiesta nomás Ojo, chavito, vámonos Que lindo, que lindo verlo bailar Que lindo verlo zapatear Porque estos son los primazos Que te hace bailar mamá Vámonos Fiesta, fiesta Fiesta Que se llene, que se llene, que se llene esa fiesta Vamos Vámonos Que le canto para los primazos Dedicado para el amigo Chavo Díaz El físico Cháuquito perdido Al estilo de los primazos ¡Brimoso! ¡Que se luzcan, que se luzcan, que se luzcan todos los bailarines de esta noche! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! No se me quede sentado, bailamos todos y nadie se quede sentado ¡Porque si no será buceado! ¡Vamos! ¡A la pista! ¡A la pista, mis amigos! ¡Para que se aleguen estos corazones chaveceros de esta noche! ¡Aquí llegó el ritmo de los primazos en vivo! ¡Suena, suena, suena! ¡Arriba, pista, baili! ¡Así se baila, así se baila! ¡Invita a bailar la guayna! ¡Sacale nomás! ¡Sacale! ¡Que el novio no va a decir nada! ¡Porque esta es una fiesta! ¡Y todo hay que bailar! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A los corazones! ¡Pinta, baili! ¡Lo baila! ¡A los corazones! ¡A los corazones! ¡Al ritmo incomparable de los espirazos! ¡Sí, sí, 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 sí! Que lindo se aporta un baile Cuando suenan los primazos Porque esto es una fiesta Porque esto es alegría Vamos, arriba, sacudadio ¡A ver esa vueltita, esa vueltita! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para saco plástico! ¡A ver esa vueltita, esa vueltita! ¡Vamos, Rafa, venga! ¡Vétale! ¡Éstale! ¡Fiesta Inolvidable! ¡Fiesta Inolvidable! ¡Fiesta Inolvidable! ¡Esta es una fiesta! ¡Esta es alegría, si hay miseria que no se note! ¡A ver, chavales! ¡Aplausos para ustedes! ¡Los aplausos, los aplausos! ¡Bien, fuerte, fuerte!